Ya es hora de mi novela. Hola hija, ¿en qué canal está el Nefis? Es que ya va a empezar mi novela. Hola mamita, eso no es ningún canal. Entonces, ¿cómo lo enchuflo? Mami, vaya hasta donde están los controles y me manda una foto. Mamá, pero son las fotos de los controles. Mamá, coja el control más pequeño con el botón que dice Netflix y prenda el televisor. El tele ya prendió, pero dice monita Yeye y el furioso, no sé qué es ficharle. Ayúdame porque la novela está buena. Su tía me contó que ahí es donde se descubre el embarazo de la muchacha. Como la vecina que no sabía que estaba embarazada después de siete meses. Le salió una barriguita, pero la mamá no sabía qué hacer. Y ni se sabe quién es el papá. Y están como de pelea porque todas las noches se escuchan peleando. ¿Quién sabe si será por la hija? Porque ese señor no trata bien a la señora. Yo me he dado cuenta que la vecina vive triste. Mejor dicho, ¿qué le doy a esto? Bueno mamá, métase en la foto del furioso con el botón del centro ese que dice OK y ahí busque el nombre de la novela. No me sale nada. No hay internet. Mami, ve al bicho este del internet y miras por favor cuáles luces están prendidas. Está prendido el de la sala y el de la cocina. ¿Cuál es el que tengo que prender? Ay mamita, mándame una foto del router. ¿Cuál es el perro del vecino? ¿Eso qué tiene que ver con mi novela? Ay mamita, ya voy para allá y te ayudo con eso. Tú siempre me alegras los días. Feliz día mamá. Tunja, la capital que nos une.